...de las presentaciones recopiladas por el Colegio Bibliotecario de Chile. La presentación la va a hacer la consejera nacional bibliotecaria documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana, María Antonieta Huillo Venega, postitulada en Administración y Gestión Bibliotecaria, diplomada en Arquitectura Web y Magíster en Procesamiento y Gestión de la Información, con más de 27 años de experiencia en gestión, evaluación de recursos de información y servicios del área jurídica. Cumplió funciones durante 11 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en donde participó en el desarrollo del servicio de referencia electrónica. Ha sido coordinadora académica de varios seminarios jurídicos y coorganizadora y disponente del Encuentro de Bibliotecarios Jurídicos del 2019. Actualmente, como les comentaba, ella como bibliotecóloga está encargada del Centro de Documentación y Biblioteca de la Defensoría Penal Pública, es consejera nacional del Colegio Bibliotecario, y representa el colegio en la Comisión de Bibliotecas y Bibliotecarios Jurídicos, y es miembro de la Comisión de IFLA Law Library. También se ha desempeñado como docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana y profesor guía de seminario de título de la Universidad Alberto Hurtado. María Antonieta, te damos la bienvenida y reitero el agradecimiento, porque yo sé que has hecho un fuerte trabajo para recopilar una serie de recomendaciones y protocolos que ella nos va a detallar a continuación. Nuestro segundo ponente, que hablará de la bioseguridad y evolución de la biblioteca, es José Luis Azcarraga, director general de Infoestratégica. Como yo les comentaba, Infoestratégica es una empresa que lleva gestionando por más de 25 años productos y servicios a nuestra biblioteca, ¿cierto? Hoy día, al igual que todos nosotros, ellos han tenido que adaptarse a esta nueva realidad y afortunadamente están en las condiciones de ayudarnos y darnos soluciones a las bibliotecas, ¿cierto? Para poder implementar las nuevas recomendaciones con las que tenemos que empezar a interactuar con nuestros usuarios, ¿cierto? Porque hoy día nos cambió todo el modelo de servicio y la forma de relacionarnos con nuestras comunidades. Por lo tanto, agradecemos tener una contraparte que nos apoye en los servicios a nuestras comunidades. Originalmente, como ustedes saben, nosotros teníamos, íbamos a tener presente a nuestro querido Gabriel Díaz, ¿cierto? Ex-presidente del Colegio de Bibliotecarios, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Lamentablemente, por una situación de emergencia familiar, él no nos pudo acompañar en esta ocasión. Sin embargo, tendremos a nuestra querida Silvia Donaire Guillén, ¿cierto? Que ella es bibliotecaria documentalista, licenciada en Bibliotecología y Gestión de la Información de la Universidad Tecnológica Metropolitana, dedicada a la gestión de bibliotecas públicas y fomento lector al rescate del patrimonio local, con una vasta experiencia en bibliotecas e instituciones públicas y privadas, que ha liderado por años el trabajo bibliotecario y patrimonial en la región del Maule, desde la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, labor de nueve años que le ha permitido tener un conocimiento profundo del territorio, los espacios bibliotecarios y su tejido sociocultural. Actualmente se desempeña como directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, teniendo a cargo la implementación de esta nueva institucionalidad cultural en la región del Maule. También, Silvia, yo te agradezco tu generosidad, ¿cierto?, de haber aceptado inmediatamente la invitación y esperamos que la situación personal y familiar de Gabriel se resuelva de la mejor forma. Dicho lo anterior, vamos a dar paso e inicio a nuestro conversatorio, el mejor de los éxitos a todos los ponentes y esperamos al final sus preguntas, ¿cierto?, para ir resolviendo entre todos, todas las imponderables y situaciones con las que tenemos que vernos hoy día, cada día en esta, entre comillas, nueva normalidad, las bibliotecas, los bibliotecarios, los profesionales de la información. Así que, sin más, le doy el paso a María Antonieta Uvilla, consejera nacional, para que comience con su presentación. Muchas gracias, Angélica. Agradezco a los participantes. Y vamos a tratar de compartir pantalla para comenzar. Tengo que hacer una observación, sí, el trabajo de recopilación es un trabajo que se hizo en el colegio y fue liderado por la colega Gabriela Pradena. Yo me remití un poco a sistematizar la presentación, pero la idea es traspasar y... ¿Cómo no hay nada? ¿Aló? Para mí. No, no hay nada. Y traspasar a los colegas, ayudarlos un poco en este proceso que es la inminente reapertura en algún momento de nuestras unidades de formación en este escenario que nos ha tocado vivir a todos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la creación de un ambiente confiable para nuestra comunidad de usuarios es uno de los principales factores para poder reabrir nuestras unidades de información y los servicios. Y con ese objetivo es que el colegio ha levantado la información y ha reunido en este documento los principales lineamientos a tener en consideración previo a la reapertura y durante las diferentes fases que nos va a tocar experimentar. El primer punto a considerar, los vamos a mencionar primero y después vamos a ir un poquito en detalle en cada uno de ellos, es establecer la preparación, planificar la preparación de las instalaciones para la inminente reapertura, analizar la disponibilidad de nuestro personal, la definición de los servicios en este escenario, la regulación de las capacidades máximas de nuestras instalaciones, la sanitización de nuestro material que está en circulación y el fortalecimiento de la comunicación en este escenario. En el caso de la preparación de las instalaciones previo a la reapertura hay varias cosas a considerar. Una de ellas es, no sé si se alcanza a ver, es la disposición de sanitización de todas las superficies e instalaciones de nuestro espacio, de nuestro edificio, de nuestras oficinas, de nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de atención de público. Poner especial atención en todo lo que son las manillas, las manivelas, los torniquetes que tenemos dispuestos en nuestras unidades de información, tanto como los puntos de atención de usuarios, los equipos destinados al público y obviamente también los equipos del personal de la biblioteca, todos los espacios de trabajo. Para ello va a ser sumamente importante en todas las etapas y también, obviamente previo a la reapertura, una fuerte coordinación de ser posible con el personal de aseo para garantizar la desinfección y sanitización permanente de los espacios en las diferentes etapas. Otra de los ítems o de las recomendaciones es evaluar el tema de la distribución y la separación de los espacios. Esto dice relación a todas las directrices que las autoridades sanitarias y las autoridades también institucionales van recomendando en cuanto a los aforos recomendables en las diferentes etapas, pero también a la forma de circulación que van a tener tanto los usuarios como el propio personal de biblioteca al momento de abrir. Esto siempre garantizando, entre comillas, el espacio de seguridad sanitaria requerido. Lo otro es estar permanentemente al tanto de garantizar la disponibilidad de elementos de sanitización y aseo, ya sea gel, alcohol gel o amonocuaternario y cualquier otro implemento, bueno, obviamente jabón en los sanitarios, que garanticen el aseo y la sanitización de la superficie de nuestros usuarios y de nuestros funcionarios, de nuestro equipo de trabajo. Otro de los puntos es reforzar la señal ética en cuanto a todas las restricciones, el uso de los servicios, la circulación, etcétera. Una cosa importante relativa al tema de la distribución de los espacios, de ser posible, evaluar la posibilidad de todos aquellos puntos de atención, que todos aquellos puntos de atención puedan contar con mamparas para disminuir el riesgo en el caso de los funcionarios que están en la, entre comillas, en la primera línea de atención directa al público, en los mesones de atención directa. Otro de los temas a considerar es la ventilación, siempre tratar de privilegiar la ventilación natural versus el aire acondicionado, de acuerdo también a las instrucciones institucionales y o sanitarias que en el momento y en la fase que estemos se nos vayan indicando. Y en esta etapa de preparación de las instalaciones para la reabertura, un ítem importante es establecer una zona de cuarentena para nuestro material bibliográfico, para aquellos libros y revistas y cualquier material de soporte físico que haya sido prestado y que vaya a ser devuelto para tener el tiempo suficiente para una sanitización natural de ese material y que eventualmente pueda volver a las estanterías, pero recordando un tiempo pertinente. Para ello también se recomienda el uso de carritos para la manipulación de este material. Eso en cuanto a la reapertura. Ahora, en cuanto al tema del equipo de trabajo, principalmente hay que observar cuál es la dotación real que vamos a tener al momento de abrir para poder planificar los espacios de atención, los servicios disponibles, etcétera. ¿Cuál es el mínimo imprescindible con el que vamos a contar? Porque a raíz de este tema de la pandemia hay que tener en especial observación cuáles son los grupos de riesgo que eventualmente no podrían incorporarse a su puesto de trabajo en las primeras etapas. Estamos hablando de gente que tiene enfermedades de base y son grupos de riesgo por temas de salud. Gente que está en el momento de la reapertura, está en cuarentena y de acuerdo a diferentes directrices institucionales, por ejemplo, ya políticas más internas, personas que tengan a cargo grupos, o personas de riesgo, por ejemplo, gente de edad adulto mayor, o por el tema de los colegios, los niños en edad preescolar o de edades iniciales, quienes estén a cargo de niños en edades iniciales también es probable que no puedan volver a integrarse al menos en las primeras etapas de las fases de retorno. Una vez definido esta dotación y los grupos de riesgo, en definitiva, hay que planear muy bien los turnos, tanto los turnos del personal en cuanto a puestos de trabajo horario, como a los flujos de circulación de este personal en los espacios para reducir al mínimo el contacto y asegurar la distancia segura en cuanto a los riesgos para la salud. Otro tema importante siempre, sobre todo en los casos en que no se pueda retornar al trabajo o bien la dotación se ve muy disminuida, siempre privilegiar el teletrabajo en los casos que amerita para colaborar con la disminución del riesgo de contagio, especialmente de aquellos que son de grupo de riesgo. Y fortalecer también todo el tema que es la protocolización del trabajo en resguardo de la salud, establecer protocolos de cuidado sanitario entre los propios equipos de trabajo, incentivar un poco la comunicación y las exigencias mínimas, tales como mascarillas, mientras las autoridades así lo establezcan en espacios cerrados para nuestras bibliotecas, y el contacto, digamos, minimizar un poco el contacto de nuestros propios compañeros de trabajo, en cuanto a establecer los espacios suficientes para que ellos puedan realizar en forma segura su labor dentro de la unidad de información. En cuanto a la definición de los servicios, aquí hay que pensar en cuáles eran aquellos servicios que se estaban dando antes del efecto de la pandemia, cuáles se van a volver a empezar a retornar, cuáles son viables, empezar a otorgar, evaluar cuáles servicios virtuales se tuvieron que empezar a implementar, o ya se estaban desarrollando más allá, digamos, del tema de la pandemia, y eventualmente cuáles de esos van a permanecer. Y aquí hay otra recomendación dentro de toda esta evaluación o análisis que nos ha tocado hacer de nuestros servicios, ir evaluando la posibilidad de ir generando nuevos servicios, ya sea virtuales o presenciales, en este escenario, en estas diferentes etapas del retorno que nos va a tocar vivenciar a todos. Es muy importante revisar el tema de cuáles son esos servicios. Esta implementación de servicios desde el más mínimo o las modalidades que se requieran, siempre deben ir acompañadas, van a tener que ir acompañadas de los protocolos, de los protocolos de estos servicios en cuanto a sanidad y apoyados por infografía, señal ética, por los medios de comunicación, por las redes sociales y los medios de comunicación formales e informales. Fortalecer la comunicación en el establecimiento de los servicios, las modalidades y las restricciones en que se van a presentar es muy importante para nuestra comunidad de usuarios. Otro tema no menor es el tema de las adquisiciones. Se sugiere que la eventualidad que las unidades de información tengan que adquirir o obtenen procesos de adquisición de nuevas, de compra de nuevos materiales o nuevas adquisiciones dentro de sus unidades, privilegiar la adquisición de obras digitales para potenciar y fortalecer, privilegiar el acceso digital más que el acceso presencial, al menos en estas etapas. Y lo otro que es recomendable es el tema de evaluar la posibilidad de hacer la adquisición de material bibliográfico a distribuidores libreros locales, un poco también para contribuir a la reactivación económica del medio. Eso en cuanto a la definición de servicios. Ahora bien, en cuanto a la regulación de la capacidad máxima de las instalaciones, siempre debemos considerar que la afluencia pública tiene que estar ajustada a nuestras instalaciones y a la garantía de la distancia mínima de seguridad requerida y aconsejada por las autoridades. En este caso, según lo establecido, estamos hablando de un metro y medio, dos metros. Y los aforos de acuerdo a las diferentes fases, los aforos, la capacidad máxima permitida en espacios cerrados. Evitar en todo momento las aglomeraciones, los accesos en los recintos en los que tengamos a nuestro cargo. Establecer la limitancia de personas y la distancia en este escenario es obvio que hay que revisar cuáles son aquellos servicios y actividades colectivas que no van a poder funcionar y que van a tener que pasar a modalidad virtual por lo menos en las primeras etapas y después de ahí ir gradualmente haciendo las modificaciones pertinentes. En cuanto a la sanitización del material prestado, lo que les comentaba al principio, habilitar siempre, ojalá, un espacio único y exclusivo para ubicar aquellos fondos de vuelto. Consideremos que en el momento de la reapertura nosotros llevamos algunas, porque algunas bibliotecas, dependiendo de los tiempos, en promedio cinco meses, la mayoría de las bibliotecas han estado cerradas y por ende va a haber una, se prevé que vaya a haber una devolución masiva del material bibliográfico que estuvo en su oportunidad en circulación. Para ello, se necesita habilitar este espacio de sanitización natural, digamos, para que el material pase ese periodo de cuarentena y después pueda volver a la estantería. Se estima, de acuerdo a la literatura, un promedio alrededor de 14 días, una sanitización natural. Aplicar productos desinfectantes de medio acuoso no es aconsejable por el riesgo que pueden producir al material bibliográfico del soporte papel. Especialmente. Y una de las cosas muy importantes, aquellas unidades de información que tengan, por ejemplo, implementos de realidad virtual, tales como visores auriculares, van a tener que ser reducidos, digamos, por tener el uso, hasta ver que las condiciones sanitarias así lo permitan. Y el último punto de las etapas, de todas las etapas, es fortalecer la comunicación, la comunicación interna, la comunicación interna con nuestro grupo, nuestra comunidad de usuarios, la comunicación externa a otras comunidades, y también el fuerte, el fortalecimiento de la comunicación de nuestro equipo de trabajo para ir evaluando todas las etapas de la, todas las fases, digamos, del retorno. Desde la fase cero hasta la fase de la, entre comillas, la normalidad espera, que ojalá sea en un futuro más menos cercano. Para esto están todos los medios de señalética, que se supone son necesarios, digamos, para el buen movimiento, la buena circulación del personal, de los usuarios, y para la seguridad sanitaria de ellos, en cuanto a toda la información visible que puedan tener a mano, tanto los funcionarios como los usuarios. Hacer uso de las redes sociales, y mantener esta comunicación con el equipo de trabajo, porque eventualmente las condiciones van a ir cambiando en las diferentes etapas. Y para ello hay que estar preparado. ¿Y qué es lo que se tiene que comunicar? Primero, traspasar tanto al equipo de trabajo, como a toda nuestra comunidad de usuarios, la garantía de que hay una seguridad, que las bibliotecas son un espacio limpio de COVID-19, informar acerca del, con el tiempo suficiente, de la apertura, las condiciones de apertura de las instalaciones, las normas de uso de los servicios, de los espacios, en las diferentes etapas, los aforos de las diferentes etapas, la capacidad máxima, la modalidad de los servicios, para un eventual retorno y una permanente información de toda nuestra comunidad. Luego, ya empezando a pensar en las fases de retorno propiamente TALES, y retomándolo, el primer apartado que hicimos de la limpieza y desinfección, la coordinación con el personal de aseo, si es que tenemos la posibilidad de contar con el apoyo permanente de ellos, tanto de nuestros espacios como los puntos de trabajo, esto es en la primera etapa, o sea, previo, y durante todas las etapas de las diferentes fases de la reapertura. Aquí es importante considerar que se pueden generar diferentes mecanismos. Hace unos días hubo una reunión del CABI, donde participó una colega de España, y ella comentaba, por ejemplo, que el trabajo y la tarea de desinfección de los puntos disponibles para los equipos, los equipos disponibles para sus usuarios, se había comunicado y se había un poco delegado también a los usuarios. Es decir, aquí, practicar también, no solamente por parte del personal, sino que también de nuestra propia comunidad, el autocuidado en la salud, en cuanto a la desinfección. Contar, obviamente, y disponer en forma permanente y al alcance de la mano de dispensadores de alcohol, gel, de amonio cuaternario, desinfectante para el público, tanto previo al acceso a la biblioteca, como a todos los puntos de atención de usuario. Obviamente también para nuestro equipo. De ser posible, instalar mamparas o paneles de protección en los puntos de atención de público, que son quienes están en contacto directo con el usuario. Una de las cosas recomendables, y que esto va a permanecer mientras no se vuelva la normalidad, es la desmanificación de tránsito, para respetar la distancia de seguridad. No solamente en los puntos de atención, sino que también en los puntos de atención de público, sino que también en las estaciones de trabajo, tanto del personal como de lo disponible para los usuarios. Hay zonas que en diferentes etapas, en esta en particular, van a tener que estar, se recomienda que estén cerradas, como son las estanterías abiertas, por ejemplo. Hay que disponer de cordones, de cierres, de perímetros, que no van a poder estar en esta etapa habilitada para los usuarios. Esto para minimizar el contacto directo de riesgo de contagio. Y obviamente lo que ya había mencionado, los computadores en esta etapa de uso público no podrán estar disponibles para los usuarios. Solamente aquellos equipos que son de uso del personal de biblioteca. Aquí, y reafirmar, digamos, y recalcar el tema del espacio para el depósito de las devoluciones. Desde la fase cero, esto se recomienda que esté disponible con los carritos. Y ojalá señalizar en cada uno del material la fecha que fue devuelto para ir monitoreando la fecha en que tiene que ser restituido a estantería. Ahora, aquí hay un tema importante también respecto del cierre, bueno, de los servicios en general. Y es que, en principio, no se recomienda que las publicaciones, como les comentaba en papel, sean higienizadas. Higienizadas por medio de acoso, por ejemplo, ya sea por spray, desinfectante, etcétera. Y por eso se recomienda el tema de los depósitos de lugares apartados, sobre todo para aquellas unidades que no tienen los medios de contar con otros implementos un poco más tecnológicos o sofisticados de sanitización. Eso es importante tenerlo en consideración. En esta fase. ¿Qué servicios podrían estar disponibles? Bueno, el préstamo domiciliario con ciertas restricciones podría, en esta etapa, a modo de evitar, digamos, el tránsito recurrente, se recomienda la solicitud anticipada y con la distancia pertinente. Esta solicitud anticipada es decir, tener disponible el material que la persona lo solicite y solo pase a retirarlo a biblioteca. Retomando el tema de la colega de España, la Universidad de Girona se comentaba el día miércoles, creo que fue, o jueves, ella comentaba que ellos habían explorado la posibilidad, por ejemplo, en el caso de los préstamos, de una suerte de servicio tipo delivery, que también es una alternativa para ir explorando. Los servicios, como les decía, las colecciones abiertas van a tener que estar cerradas y funcionar como un préstamo domicilio habitual. Actividades de asistencia masiva, en esta etapa van a tener que, lamentablemente, estar suspendidos y privilegiar todo lo que es el entorno virtual para esta actividad. Por razones de seguridad de los grupos más pequeños, las ludotecas y salas infantiles, se recomienda mantenerlas cerradas. Esto básicamente para evitar los niños, la manipulación por parte de los niños de piezas de juego, del contacto y del contagio eventual que pueda tener la manipulación de estas piezas. Y como les decía, en esta etapa también, los equipos de uso público deben permanecer cerrados. En cuanto al personal, idealmente el personal debiera, o se recomienda que esté distribuido en un espacio de seguridad a una instancia aproximada de dos metros. Cuando esto no sea posible, hay que reforzar las medidas de protección física del personal, no solo mascarilla, sino que quizás protectores, y ahí fortalecer el tema de la circulación y los turnos. Eventualmente, si tuviera que compartirse equipos por parte del personal, este va a requerir la utilización de implementos propios, por ejemplo, audífonos, y la manipulación o el uso permanente de procesos intermedios, ya de un protocolo de procesos intermedios de sanitización de los equipos de personal, si es que son compartidos, no es habitual, pero puede que en alguna unidad de información ocurra así. Pasando a la fase 2, en esta fase, la consulta en sala debiera empezar a funcionar, pero con un aforo reducido recomendado de un 30%, y con las mismas medidas extraordinarias que se mostraron anteriormente, aquí hay que ver cómo se puede resolver el tema, que era lo que comentaba del autocuidado por parte de los usuarios, garantizar que cuando un usuario abandone su puesto de lectura, este deba ser limpiado y desinfectado, por muy pequeño que sea la afluencia pública, que nosotros establezcamos como restricciones, hay que seguir manteniendo esas medidas de seguridad. Las salas infantiles, en la fase 2, tampoco podrán seguir funcionando. Algo pasó. Ya, podrá ejecutarse el préstamo interbibliotecario en el mismo protocolo que la obra de préstamo domiciliario. Por otra parte, el uso de los computadores y aquellos puntos o catálogos de acceso al público en línea, o fichas catalográficas, o los catálogos físicos de biblioteca, deberán ser, podrán ser prestados con cierta restricción y deberán estar siempre sanitizados en forma permanente después de cada uso, forma recurrente. Pasando a la etapa 3, a la fase 3, la reducción del aforo de la sala de consulta pasaría ya de un 30 a un 50%, siempre asegurando la distancia y siempre que se mantenga el tema de la sed y desinfección permanente de las estaciones de trabajo disponibles para el usuario. Podrá permitirse el estudio en sala, siempre que las condiciones de distancia así lo permitan y se respete, se siga manteniendo el 50% de aforo de nuestras instalaciones. Mantener la distancia de seguridad que se supone que son aproximadamente 2 metros, las salas infantiles en esta etapa también se sugiere que permanezcan cerradas. Y las actividades culturales ya en esta etapa podrían empezar a activarse o entrar en funcionamiento con un aforo del 50% y manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros entre los asistentes, siempre que se den esas condiciones. Ahora, todas estas son recomendaciones recogidas. En la presentación les vamos a dejar la bibliografía sugerida y ciertas presentaciones. Ahora, cabe señalar que como les digo, todas las recomendaciones que están plasmadas en este documento están recogidas de experiencias de otras regiones, de conversatorios y documentos que se han generado a raíz del inminente retorno de las bibliotecas, de las unidades de información en general, pero siempre van a estar superitadas a la autoridad sanitaria, a las autoridades administrativas de nuestras instituciones y también a las directrices y a los estados de confinamiento y fases que por regiones y por zonas se estipulen. Eso es súper importante. Y recalcar que el tema de la comunicación con el equipo de trabajo va a ser sumamente importante para estar monitoreando cómo van cambiando las condiciones de la prestación de los servicios en las diferentes fases en las que nos vamos a ir encontrando. Si hay que estar planeando ya, por ejemplo, las distribuciones de los espacios físicos de la fase 0 y 1 que son distintas a la fase 0 a la fase 3, por ejemplo, donde hay una fuera de 50 y en la otra no está disponible el acceso al público. Eso es importante tenerlo en consideración. Acá les dejo la bibliografía y, bueno, la idea es que comentemos esto al final después de que veamos el resto de nuestros participantes en las presentaciones. Y aquí están los otros recursos sugeridos. Esto después se va a compartir. Gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Vamos a continuar, ¿cierto? Ahora hablando con el tema, sobre el tema de bioseguridad y evolución de la biblioteca con José Luis Azcarraga, director general de Infoestratégica. José Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento al Colegio de Bibliotecarios de Chile por tener la posibilidad de compartir lo que como organización hemos ido haciendo. Como sabemos, pues, esta es la etapa de mayores retos que como generación hemos tenido. Seguramente nuestros padres y nuestros abuelos habían vivido algunas épocas complejas como esta, que seguramente lo más parecido pues es una guerra. Y creo que el tema de, como todos los retos, nos debe de llevar a un tema de evolución y es desde ahí como nuestra organización lo hemos planteado. en Infoestratégica varios de los colaboradores tenemos formación en el área de Bibliotecología, Ciencias de la Información, por lo tanto, siempre ha sido nuestro enfoque natural el tema de las bibliotecas. Ahorita parte de lo que vemos es de que como en toda crisis tiene que venir una evolución. O sea, lo que no podemos permitirnos es ir hacia atrás. Y entonces en estos meses hemos estado estudiando diferentes posibilidades para esta situación de los protocolos que se están presentando. Nos hemos ido mucho a apoyar con experiencias existentes. Hay mucho de los planteamientos que estamos nosotros teniendo. Hay cosas que ya se aplican, hay otras nuevas y lo que nosotros estamos proponiendo es un protocolo de bioseguridad y autoservicio. Y aquí recalco mucho el tema de autoservicio porque es una de las grandes tendencias ya de las sociedades desde hace mucho tiempo. Desde hace más de 20 años y sobre todo en los últimos 10, hay una tendencia muy importante como ciudadanos a autoservirnos. Y lo que queremos es que las organizaciones nos den las facilidades de autoservicio y cuando no podemos autoservirnos que tengamos la posibilidad de quien nos ayude. El protocolo que nosotros estamos planteando es un protocolo dividido en varias fases. La primera y cosa que ya se está haciendo desde hace tiempo son los servicios de extensión de la biblioteca. La biblioteca es una organización que sus cuatro paredes digamos por físicamente englobarlo de alguna manera no es su limitante. Afortunadamente la biblioteca es una organización que tiene la posibilidad de proveer servicios fuera de sus paredes. Entonces nosotros enfocamos mucho nuestro modelo en la extensión. También enfocamos una área de autodevolución que va muy también de la mano con lo que María Antonieta nos acaba de comentar en los protocolos o el protocolo. Las áreas de salida entrada también le damos una situación relevante para la protección. El tema de autopréstamo que tiene que ver también con el tema de servicios. por supuesto a nuestras áreas de acervo, nuestras áreas de lectura y nuestras áreas comunes. Toda biblioteca, aunque a veces de repente tenemos que agruparlas también para no hacer muy grande el espectro, tiene particularidades. y aquí entre las recomendaciones que justamente da la IFLA es realizar un autodiagnóstico de la situación de la biblioteca, porque cada ente tiene una situación de el objetivo, tiene sus recursos, tiene su espacio geográfico, tiene una realidad, por lo tanto, lo que la primera recomendación es, bueno, que en mi diagnóstico, cuál es parte de mi realidad y cuál es mi alcance en los servicios que también, y esa es una cosa muy importante, van a surgir nuevos servicios, o los mismos servicios que estamos dando los vamos a proveer de diferentes formas. En nuestro modelo, lo que hicimos fue hacer un planteamiento, en este caso, de un espacio arquitectónico modelo de una biblioteca, y lo primero a lo que nosotros nos enfocamos es justamente a la biblioteca fuera de la biblioteca, y aquí cada uno de estos puntos los iremos desarrollando, pero de entrada cuando el usuario va a la biblioteca, si es que tiene que ir, planteamos una área de autodevolución, y en esta área de autodevolución que también hablaré en detalle, lo que están estas áreas que Antonieta nos mencionó, de estos espacios que nos deben de servir para la recepción de los diferentes materiales. Como tercer área planteamos la entrada y salida, como cuarta área planteamos el área de autopréstamo, el área de acervos, y posteriormente las áreas comunes. Voy a ir interactuando entre una serie de videos también para que ustedes vean las aplicaciones. Bueno, la biblioteca fuera de la biblioteca. Aquí el objetivo es extender los servicios de la biblioteca sin necesidad de estar dentro de ella. Por supuesto que en el corto mediano plazo en lo que no no exista una vacuna, el ocupar áreas físicas nos va a ser limitado en la percepción también de la sociedad puede ser que sea peligroso. Entonces nosotros parte de los servicios que debemos de implementar es cómo damos servicios fuera de la biblioteca. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una biblioteca con todos los servicios en donde el usuario puede obtener ahí mismo su credencial, hacer consulta del catálogo, autoprestarse los materiales, también poder bajar libros electrónicos, audiolibros. Es un equipo completo. Esto, el objetivo es acercar la biblioteca a los usuarios. Puede ponerse en lugares, estaciones de tren, de metro, en centros comerciales. Hay un ejemplo que a mí me parece que, y este yo lo muestro muchas veces en diferentes pláticas, que es el servicio de bibliómetro que a mí me parece que es de los servicios más maduros que existen de cómo acercar la biblioteca a los usuarios. Y, bueno, conocemos perfectamente que en el metro de Santiago esto funciona muy, muy bien. Además de la parte física de la biblioteca como tal, también debemos de aprovechar, y aquí nos tenemos que meter mucho al tema de qué traen en las manos cada individuo. Y en este sentido, bueno, quiero presentar esta gráfica que es el número de líneas telefónicas móviles que hay en Chile. En Chile hay un poco más de 20 millones de líneas telefónicas en donde los usuarios traen en la mano el elemento para que nosotros les proveamos de servicios. Aquí, pues como saben, hay más de un teléfono por habitante. Hay dentro de también las grandes tendencias que hay en el mundo ligados a los dispositivos móviles, son las apps. Aquí hay en este momento casi 6 millones de apps, de las cuales creo que muy poquitas son de bibliotecas. Y considero que esta es una posibilidad muy interesante porque podemos poner los servicios de la biblioteca en la mano de los usuarios. Particularmente hay una aplicación para todo el tema de poderle dar los servicios de biblioteca digital a los usuarios. Aquí se llama MyLoft y se pueden poner disponibles todos los recursos de la biblioteca digital en los dispositivos móviles de los usuarios. Tanto los recursos que son por suscripción como ahora también, como saben, hay una gran tendencia en el acceso abierto. Imagina que tu propia biblioteca personalizada puede caber en una sola app, dándote una plataforma que es receptiva a tus necesidades de contenido personal y profesional. Una app versátil que te permite descubrir, acceder, organizar y guardar tus recursos digitales suscritos por tu biblioteca, sin problemas, desde cualquier plataforma, en cualquier lugar. No es necesario recordar tu contraseña e ingresar varias veces para acceder a tu contenido digital. Para MyLoft solo es necesario ingresar una vez. Fácilmente puedes acceder a lo último, revistas, artículos, bases de datos y libros electrónicos suscritos por tu institución. Usando nuestra extensión de Chrome, puedes descubrir y guardar artículos con un solo clic desde cualquier sitio web y conseguir acceso a los recursos digitales suscritos por tu biblioteca. MyLoft sincroniza tu contenido guardado entre tu PC y celular, haciéndolo fácil para los usuarios. Descubre tu contenido favorito usando comandos de voz. En los buscadores recomendados por tu institución, la app te permite de manera sistemática organizar tus artículos guardados y documentos de investigación con etiquetas y colecciones. Guarda contenido de tus favoritos, sitios web, blogs, noticieros o recursos digitales suscritos por tu institución y leerlos sin conexión. No importa si estás en un avión o en la tierra. No tienes que preocuparte sobre anuncios no deseados e imágenes que acompañan el contenido original del artículo. El visor de artículos incorporado permite una lectura libre de desorden, resaltado de texto y lectura en voz alta. El mundo de contenido digital ya está en tus dedos como nunca antes. Descarga la app y explora más. Bienvenidos a MyLoft. También vino esta mención de que vamos a tener que dar servicios de envío de libros, no book delivery. Aquí voy a poner un ejemplo que me parece bastante interesante. As a school librarian, it is extremely important to me to have connections with my students. So when we went to a period of remote learning, that became a little bit harder to do. How was I going to keep that connection with my students without actually being in the same physical space with them? When I first thought about this, I went to Dr. Mark Meyer, our superintendent of schools and told him that I had a really, really exciting idea and that was to use Drone to provide library books to our students. Libraries provide a critical and unique service. And during this time of remote learning, our job is even more important. We need to use the available technologies to continue to provide our students with access to our resources. And Wing has provided an outlet for us to do exactly that. Well, particularmente este es un servicio proporcionado por el, bueno, de drones vía Google. Por supuesto, sabemos que sería un poco complejo en varios de nuestros lugares. Pero definitivamente creo que este tema de envío de libros o de book delivery, así como los servicios de envíos de diferentes cosas, principalmente comida o artículos que uno consume en el hogar, particularmente en Santiago empezaron a proliferar a partir primero de las protestas y después a partir de la pandemia. Hay varios entes que podrían apoyarnos en esto. Y, bueno, primeramente el tema de correos de Chile. Y aquí hay un ejemplo que lleva varios siglos, que es el servicio real postal de su majestad en Inglaterra. El servicio postal inglés ha sido uno de los grandes ejemplos en el mundo de cómo se pueden hacer llegar primeramente cartas, pero también es muy usado por los sistemas bibliotecarios. Hay los servicios tradicionales de mensajería como Servientrega, Chile Express, todos estos. Y ahora todo lo que está vía las apps. Y ya en una de las preguntas del chat, justamente vi que alguien hizo la pregunta, bueno, ¿y quién paga eso? Y creo que es una pregunta muy interesante y no necesariamente lo tiene que pagar la biblioteca. Hay muchos elementos y aquí tiene que ver toda esta capacidad de negociación que tenemos que usar en las bibliotecas. Por ejemplo, podríamos hacer una negociación de exención de impuestos con las compañías. Las bibliotecas, afortunadamente, son de las organizaciones de mayor credibilidad que hay en el mundo. Entonces, nosotros sí podemos ir a negociar con las compañías y con impuestos internos a que parte de los costos o todos los costos de envío puedan ser absorbidos por exención de impuestos. O vía también el tema de las franquicias postales. Los servicios de franquicias postales generalmente son servicios de un bajo costo porque uno asegura un volumen en determinado tiempo. Y también está este tema vía fundaciones. Entonces, esta parte de que nosotros como bibliotecas tenemos que ir a buscar mayores recursos que además de todo van a estar escasos, es una cosa que tenemos que trabajar de manera muy importante. Pero ya están los ejemplos en el mundo. Ya como nada más hay que revisar la experiencia del correo británico y bueno, ahora todo esto que se está dando. Otro de los servicios que tenemos que dar es un tema de la consulta virtual que bueno, ya se está dando, pero lo tenemos que hacer de mayor contacto. Y entonces, ¿qué tecnologías tenemos que usar el video chat para que no sea una cosa tan impersonal? Porque, pues como todos sabemos, parte de esa muy buena relación que nosotros tenemos con nuestros usuarios tiene que ver con esa atención personal que les damos cuando van a hacer preguntas. Formar las bases de conocimiento de todas esas consultas que nos hacen y tener un historial de consultas. Aquí voy a poner un video y ustedes notarán que de repente aplicamos muchas de las cosas que nosotros usamos como consumidores. ¿Por qué? Porque la biblioteca es una organización de servicio, por lo tanto tiene ahí a sus usuarios o consumidores. Aquí hay un ejemplo que me parece interesante. de que puede funcionar muy bien para el tema de bibliotecas. ¡Ey! Bienvenido a Aftain. Echa un vistazo a esto. Parece un chat, pero es muchísimo más que eso. Lo llamamos Covisor. Y es una novedosa herramienta de comunicación entre tú y los clientes de tu tienda online. ¿Qué hay? Soy Juan, el cliente. Estoy buscando unas gotas de montaña para este fin de semana. Hola, Juan. ¿Buscas algo como esto? ¡Mola! Gracias al Covisor podrás visualizar cualquier producto de forma sincronizada con tu cliente. Él, además, podrá manejar fotografías desde su ordenador o incluso haciéndolas en el móvil en ese mismo momento. ¿Crees que combina con mi camisa? También las tenemos en este estampado. Sí, eso es. Aftain te permite guiar a tus clientes durante todo el proceso de compra. Puedes interactuar con las imágenes haciendo zoom o dibujar sobre ellas para identificar exactamente de lo que estáis hablando. ¡Mola! Y si tu cliente quiere dejarse la compra para más tarde... Creo que lo voy a dejar para luego. No hay problema. Con un solo clic podrás enviarle un correo electrónico con toda la información para que él pueda continuar con la compra cuando quiera. ¡Genial! Increíble, ¿no? Pues aún no hay más. Con Octane puedes hablar cómodamente con varios clientes al mismo tiempo sin volverte loco. Y no tendrás por qué hacerlo todo tú mismo. Podrás pasarle el chat a otro agente siempre que quieras. Hola, soy Valeria, el otro agente. Y tengo a mi disposición el historial de conversaciones de cada cliente. Basándose en la navegación de cada usuario, Octane detectará cuándo es el momento perfecto para ofrecer tu ayuda. ¡Hola, Juan! ¡Has vuelto! ¿Podemos hablar por teléfono? ¡Claro! Si tus clientes prefieren hablar por teléfono, puedes utilizar el PhonePin para localizarlos en la web mientras sigues charlando con ellos. Como ves, Octane es la herramienta perfecta para interactuar con tus clientes y fortalecer tanto vuestra relación como su decisión de compra. ¿A qué esperas? ¡Comienza a vender más y mejor con Octane! Bueno, aquí como ustedes pueden ver, es una aplicación para consumidor, pero aplicada totalmente a las bibliotecas. A diferencia, por ejemplo, ahorita, de que nos hemos acostumbrado mucho a este tema de las videoconferencias, en donde hay que mandar una liga, aquí no, aquí directamente se interactúa cuando el usuario está en el chat. Por supuesto, ya hay varias herramientas que se aplican en las bibliotecas de consulta virtual, pero yo no he visto ninguna todavía con el tema de video chat. El otro tema que ahora también está muy en boga en esta situación de las bibliotecas es que la biblioteca digital, el usuario quiere que se aplique en el concepto Glam, que este concepto Glam es la fusión en un solo lugar de lo que es el contenido que está en las galerías, de ahí la G, la L de los libraries, de las bibliotecas, los archivos y los museos. El ideal del usuario desde hace tiempo es el concepto Google, donde en un solo lugar queremos tener todos los contenidos disponibles. Para esto estamos usando una plataforma que se denomina Kraken, en donde voy a hacer una búsqueda tipo Google. Aquí veo los diferentes tipos de materiales, como es una fotografía con todos sus metadatos. Tengo video y no tengo que salir de la plataforma, todo está presentado en la plataforma. Tengo por supuesto los documentos en el formato tradicional, en este caso un PDF. Tengo elementos en tercera dimensión. ¿En dónde puedo ahí estar interactuando con el objeto? ¿Puedo presentar todo este concepto de mediateca? Aquí para todo el tema de pasos virtuales. Y esto en una sola plataforma que ahorita, como saben, muchas veces lo que tenemos que hacer en las bibliotecas es que tenemos un repositorio para nuestros libros, tenemos un repositorio para la producción interna, tenemos un repositorio para objetos multimedia. Ese sería en este momento parte de lo que estamos viendo como esta área que tiene que ver la biblioteca fuera de la biblioteca. Ahora, si vamos a lo que sería nuestra segunda área del esquema, que es el área de devolución, aquí el objetivo es prevenir el acceso a la biblioteca de materiales posiblemente contaminados. Y también lo que queremos hacer para seguir todas estas reglas de distanciamiento social es minimizar el contacto de los usuarios con el personal de la biblioteca para la protección de ambos. Veremos el funcionamiento del esterilizador de libros Lili. Como les decía, el usuario una vez que ya tomó o encontró el libro que está buscando, lo tomará y tendrá que ingresarlo directamente al equipo para que pueda pasar por el proceso de esterilización. Vamos a mostrarles cómo se hace este proceso. Este equipo tiene la capacidad de esterilizar hasta seis libros a la vez. Se colocan los libros en los ganchos que tiene integrado directamente este equipo. Voy a colocar en este momento tres libros para hacer este proceso de esterilización. Un libro en un tamaño promedio de los grandes, un libro en un promedio medio y un libro pequeño que prácticamente son tres tamaños normales que vienen en cualquier biblioteca. Una vez que tenemos colocados en los ganchos los libros lo que haremos cerrar es cerrar el equipo y como se dan cuenta este es un equipo que viene con un sellado hermético es decir que no nos va a permitir salir por ningún motivo los rayos ultravioleta. Como les decía este es un equipo que trabaja con rayos ultravioleta con una acción germicida natural y bueno su funcionamiento es muy simple. Solo presionamos el botón y en automático iniciamos con el proceso de esterilización si se dan cuenta se activan en la parte inferior unos ventiladores que nos permiten estar moviendo las hojas dentro del mismo equipo esto nos va a garantizar que esta acción germicida de los rayos ultravioleta va a integrarse directamente a cada una de las hojas de los libros pero también en la parte superior cuenta con una lámpara UVC también que nos va a permitir esterilizar la parte externa del mismo. Una vez que pasan 120 segundos ya podremos retirar los libros pero antes de retirarlos será importante nuevamente desinfectarnos las manos nuevamente frotamos las manos para retirar cualquier residuo que tengamos de alcohol en la misma podemos proceder a abrir la puerta retiramos el libro que nos vamos a llevar a casa y con esta acción podemos garantizar que una vez que se esterilizó el libro tenemos desinfectadas las manos y que seguro llevarnos este libro a nuestro domicilio. En este sentido este equipo de esterilización puede ser usado tanto para la devolución como para cuando se realiza el proceso de autopréstamo. Bueno, aquí la Universidad de Concepción es la primera organización en América Latina en haber recibido este equipo les voy a compartir la dirección donde se encuentra el boletín de prensa de esta adquisición. bueno, aquí esta parte de la del fundamento científico de la tecnología UVC germicida que pues ha sido usada para servicios de salud por más de más de 40 más de 40 años este por lo tanto su este su efecto sobre la inactivación del del virus está comprobada. Se ha estado hablando también de otras técnicas de otros materiales que vamos a ver acá. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se hace es a mayor velocidad de lo que en este momento se hace. Y bueno, estas técnicas por supuesto permiten la inactivación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí vamos a regresar a una aplicación de habla. que nos 구 You know. Y hay just un leadership. Aquí como notan de nuevo regresamos a esa tendencia de que el usuario trae ya en su mano un dispositivo que le permite darse autoservicio. Están los equipos de autopréstamo que ya en varios lugares ya desde hace muchos años han sido implementados aunque todavía falta una buena cantidad de lugares donde los servicios de autopréstamo tienen que implementarse. En el área de acervos lo que se aplica en estas diferentes técnicas lo mismo en el área de lectura y siempre el objetivo será tener el material sin riesgo. ¡Suscríbete al canal! Como pueden notar aquí ya también existe toda una serie de mobiliario que las compañías que enfocadas a esto han ido adecuando ahí pueden ver esta parte de las sugerencias que había barreras, espacios para el distanciamiento social. Entonces como podemos ver pues todas las organizaciones han sido trastocadas por esta pandemia en el tema de áreas comunes para cubrir el objetivo de desinfectar las áreas y mitigar el riesgo de contagio. ¡Suscríbete al canal! Aquí de nuevo está la fundamentación bibliográfica de todo lo que hemos ido viendo hay muchas tendencias, hay varias teorías estamos en un momento de aprendizaje continuo lo que puede ser que en un día se diga que es válido al siguiente día ocurre algún evento y nos trastoca lo que sí estamos haciendo es una constante investigación de qué está haciéndose en el mundo tomando las mejores prácticas hemos ido mucho a tomar las prácticas de los países de Asia que como saben tuvieron esta epidemia también de SARS hace 10 años y han ido aplicando varias técnicas agradezco mucho de nuevo al Colegio de Bibliotecarios de Chile a María Angélica por su disposición y a todos por el tiempo Muchas gracias José Luis por tan interesante presentación aquí yo veo en el chat muchos comentarios compartiendo experiencias y realidades muchas ideas así que te agradecemos la presentación y ahora pasaremos a ver nuestra realidad a nivel de bibliotecas públicas con nuestra querida Silvia Donaire Silvia si estás por ahí para que empecemos y al final traspasaremos algunas de las muchas preguntas que nos están haciendo ¿cierto? hay una serie de propuestas de soluciones que nos mostró José Luis que tendríamos que ir ajustando nuestra realidad y nuestras condiciones Muchas gracias Angélica estamos aquí estoy sin video me tienen desactivado el video pero voy a empezar a compartir la pantalla mientras tanto Ya, a ver Bueno, contarles un poco aquí todos quedamos un tanto maravillados con la exposición de José Luis conversábamos con algunos en privado que ganas de tenerlo todo pero sabemos que nuestra realidad a veces dista mucho de estos grandes aparatajes técnicos nosotros desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural nos vimos enfrentados al reto que se han visto enfrentados muchos colegas a lo largo de Chile y a lo largo del mundo y hemos tenido que ver cómo conciliamos una realidad que es súper variopinta con los cuidados que tenemos que tener con esta nueva realidad pandémica entonces queremos presentarles de alguna forma van a tener el debut de lo que ha sido el trabajo del protocolo de reapertura de servicios de bibliotecas públicas en Chile les digo el debut porque este documento recién lo tenemos a disposición oleado y sacramentado por dirección nacional recién a contar por el 1 de septiembre la idea de este protocolo que vamos a revisar es que va a estar disponible es un protocolo que es bien flexible y está pensado justamente por ahí leía algunos comentarios que nos decían hoy pero está mi biblioteca súper lejos de esto por otro lado habían otros que decían yo quiero esa máquina o donde compro eso otros decían yo no tengo cómo comprarlo pero la realidad chilena para los amigos extranjeros que no conocen nuestro sistema nacional de bibliotecas públicas contarles que tenemos bibliotecas a lo largo de todo Chile literalmente desde el territorio más austral hasta el norte de nuestro país y está conformado por una red que es bien compleja y es bien dispar tenemos bibliotecas regionales que son grandes inmuebles con un equipamiento humano y tecnológico bastante interesante pero tenemos bibliotecas móviles tenemos bibliometro que ahí nos mostraban algunos de los módulos automatizados tenemos nuestro corazón que son las bibliotecas públicas conveniadas que de esas tenemos 452 en este momento tenemos además biblioteca digital pública que ha sido el boom de este periodo pero donde nosotros más nos enfocamos porque el corazón de nuestras comunidades está en ella es en las bibliotecas municipales este protocolo ha sido pensado en eso nosotros yo creo que todos vivimos este periodo llegó la pandemia llegó el COVID esto que se veía súper lejano y empezamos ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo han hecho otros? porque nosotros nos tocó tuvimos por un lado la suerte de que nos tocó a destiempo de la realidad de Europa entonces teníamos un referente que nos contaba un poco qué era lo que pasaba con este bicho o como quieran llamarlo entonces empezaron a haber ciertos tópicos que antes no eran vocabulario de las bibliotecas ni de nosotros en nuestras casas que empezaron a surgir yo creo que a muchos les pasó que empezamos a hablar de cierres de aislamiento la mascarilla el amonio cuaternario el alcohol gel se volvieron parte del cotidiano o sea ahora no revisamos la cartera solamente si vamos con las llaves de la casa y el teléfono vemos si vamos con la mascarilla vemos si vamos con el alcohol gel algunas toallitas desechables y también esto surgió varias otras cosas que tienen factores más emocionales surgió miedo tuvimos que empezar esta palabra que por ahí alguien nombraba distanciamiento físico nosotros que es como idiosincrasia en nuestro país estamos acostumbrados a tocarnos estamos acostumbrados al saludo de abrazo estamos acostumbrados a darnos la mano y eso fue cambiado drásticamente el 16 de marzo y nos lleva a un montón de dudas y de temores que también tienen que ver con cómo trabajamos en las bibliotecas públicas y eso fue y nos llevó a una frase que muchos conocemos desde nuestra época universitaria y muchos otros hemos aprendido en el camino que las bibliotecarias y los bibliotecarios no tenemos todas las respuestas pero sabemos dónde encontrarlas creo que es una de las primeras frases que aprendemos de nuestra profesión o cuando nos preguntan qué es eso de el caso estamos seguros que queremos pasar una vida involucrados con las bibliotecas y ahí pasa un proceso bien virtuoso que comentaba Antonieta al principio de esta presentación como buenos bibliotecarios nos vamos a todo lo que está publicado partimos en esa etapa de buscar bibliografías buscar en la web en redes papers científicos todo lo que uno pueda saber del que hacer respecto a este virus y cómo afecta a los libros y a las materialidades con las que trabajamos esto genera que así como el colegio de bibliotecarios de Chile y otros colegios profesionales y otras áreas es el trabajo en red empezamos a asociarnos empezamos a compartir y empezamos a desarrollar un trabajo interdisciplinario que nos lleva a que este protocolo del Servicio Nacional del Patrimonio está construido en base a la experiencia de muchas áreas no solamente de un profesional o de un especialista del servicio muy por el contrario lo que hace es converger miradas y en eso se realizó un trabajo que es bien sistemático tenemos la gran experiencia del equipo de la biblioteca de Santiago pero también contamos con las bibliotecas regionales como el caso de Coquimbo que trabajó muy directamente en este protocolo y la experiencia de todas nuestras bibliotecas públicas tenemos varias bibliotecas y hay equipos de bibliotecas que llevan más de 40 años trabajando entonces hay un acervo bien interesante ahí y teníamos que hacer un protocolo que tenía que conciliar una realidad bibliotecaria que es súper diversa tenemos un ecosistema que es muy complejo porque como algunos decían vamos de bibliotecas unipersonales hasta megabibliotecas donde tenemos 50 funcionarios y en el caso de la biblioteca de Santiago aún más que eso entonces era cómo conciliamos esto con las medidas del préstamo y de cómo abordamos con la ciudadanía también esta nueva propuesta con eso llegó este protocolo que lo que busca es establecer fases primero que todo los que viven en Chile saben que a nivel gubernamental existe un plan que se llama paso a paso que tiene que ver con el recortor no podemos estar más o menos de acuerdo con el nombre y con las etapas pero sí delimita fases de tiempo para este retorno tenemos algo que es indispensable el día de hoy que es el autocuidado pero tenemos dos factores que coexisten o tres mejor dicho tenemos los funcionarios tenemos usuarios y tenemos colecciones colecciones y usuarios que prestan servicios y que conlleva que cómo adaptamos este quehacer a la nueva realidad tenemos que entender las diferencias tenemos que entender también las capacidades de cada uno de nuestros servicios bibliotecarios y además debe ser compatible con el plan gradual paso a paso para quienes no están en el país les cuento un poco de qué se trata este paso a paso dependiendo cómo están las tasas de contagio de propagación del virus se establece desde la fase más restrictiva que es la 1 de cuarentena hasta la fase 5 que es ya la de apertura la de cómo está todo estabilizado está todo bien entonces lo que hicimos es un paralelo de las fases de las normativas gubernamentales con las fases de retorno en bibliotecas nosotros recién consideramos como fase 0 en bibliotecas la etapa 3 del plan paso a paso que como veíamos es la de preparación es cuando no existe cuarentena dentro de una comuna región o algún espacio geográfico la fase 0 involucra es una etapa que es de preparación empezamos a trabajar en este instante primero delimitar con qué funcionarios contamos como lo decía Antonieta en su presentación es muy importante no trabajar o no contemplar en las etapas iniciales a la población de riesgo nosotros entendemos algunos nos pasaban nos decían es que quedo con un funcionario bueno a veces tenemos que llegar a esos niveles y ver cuánta es la operatividad real que podemos dar porque aquí el foco principal debe ser la salud yo creo que lo primero en esto sin los funcionarios y sin los usuarios no existe el sistema bibliotecario entonces en esta primera etapa tenemos varias consideraciones por si acaso el protocolo va a ser público va a estar publicado en la página de nuestro servicio en patrimonio.gov.cl aún no está porque está muy fresquito y no se ha alcanzado a subir pero el desglose completo va a estar a disposición por ejemplo tenemos algunas restricciones que uno es que no pueda asistir nadie que sea de grupo de riesgo por otro lado en esta fase la fase cero tenemos prohibición de uso de espacios comunes por ejemplo antes era muy normal que se juntaba un grupo a la hora de almuerzo por ejemplo ahora eso no lo podemos permitir y tenemos que planificar el retorno y aquí hay algunas claves que son bien indispensables uno es contar con elementos de protección nosotros siempre decimos nos pasa que las bibliotecas dicen oye yo no puedo poner estas micas gigantes o estos acrílicos pero tenemos algunas cosas que son más simples tenemos el alcohol gel el jabón el agua y el uso sí o sí de la mascarilla y lo posible del protector facial por otro lado es señalizar nosotros tenemos que empezar a ver primero cuál es el espacio que tenemos nosotros todos los protocolos de acción a nivel nacional y fuera del país es que debemos considerar al menos 10 metros cuadrados por usuario varios me van a decir yo conozco sobre todo algunas bibliotecas de mi región en particular que lo primero que van a decir es como oiga yo con mi biblioteca entera tengo 40 metros cuadrados porque esa es la verdad así como tenemos otras que sobrepasan los 500 y los 1000 metros cuadrados pero lo que nos indica la normativa de salud es eso tenemos que trabajar con un espacio de 10 metros cuadrados por persona eso implica que si mi espacio cultural tiene 40 metros no pueden haber más de 4 personas en ese espacio en las futuras fases acuérdense que la fase 0 es solamente prepararnos dentro de esta preparación establecer señaléticas por ejemplo indicar el aforo del espacio donde yo estoy trabajando cuánta gente puede estar en el mismo tiempo establecer por ejemplo cómo vamos a operar el día de mañana puede ser que una biblioteca por espacio diga es que sabe que a mí me complica que entre más gente hay locales comerciales y hay otros espacios que lo que han hecho es por ejemplo a mí me pasa que acerca de la casa hay una panadería hicieron algo muy práctico que es que atienden tienen una mesa que bloquea el acceso a la panadería así uno de repente va y se topa con este mesón y lo que hace este espacio es nada más que decir la persona de ahí pide la gente le trae y pesa delante de ellos y cobra delante de ellos entonces a veces a mi medida alguien por ahí leía en los comentarios que decía sí pero podemos con nuestras propias medidas hacer un montón de cosas y es cierto a veces nos nublamos un poco con toda la situación país que estamos viviendo y a nivel mundial pero hay un montón de elementos que son a veces mucho más locales que nos permitan tomar medidas de resguardo otra de las cosas que tenemos en las etapas iniciales que es en la fase 0 en la que estamos es ver cómo vamos a realizar o prepararnos para tener los medios de recepción de material bibliográfico sabemos y lo comentamos casi en todos los protocolos tenemos 14 días de cuarentena del libro y eso implica que tenemos que tener cajas que pueden ser desde cartón plástico etcétera donde almacenar ese material cuando esté llegando nosotros como servicio tenemos contemplada recién en la fase 4 la apertura inicial de los servicios bibliotecarios eso incluye el préstamo y la devolución pero no es cualquier préstamo y no es cualquier devolución la devolución se hace separando el material bibliográfico en cajitas fechadas por día por ejemplo una cajita para todo el material que se devuelve hoy y en el caso de el préstamo de material bibliográfico está pensado solamente en etapas más más básicas digamos ya hay una consulta aproveché que la vi en línea y Elizabeth nos pregunta por la edad de riesgo voy a aprovechar de contestar esa porque justo me hizo tilina en la pantallita que efectivamente no están los grupos de riesgo el grupo de riesgo en este momento es desde los 75 años hay algunos lugares que por por acuerdos con las asociaciones o con los funcionarios han limitado la edad de riesgo pero hay que tener algo súper en cuenta las enfermedades o las preexistencias no solamente yo soy de riesgo por mi edad también soy de riesgo cuando tengo preexistencias o enfermedades basales en ese aspecto es súper bueno que lo tengan en cuenta cuando llegamos a esta fase 1 empezamos como les comentaba a recibir mucho material puede que de repente yo creo que lo que nos ha pasado mucho que empieza todo el mundo a preguntar ¿qué hago con los libros? puedo ir a dejar el libro y no todas las unidades están recibiendo entonces es tener primero estas cajitas por fecha y en segunda instancia que el préstamo o sea la renovación de material solo sea por medios digitales o telefónicos por otro lado si es posible habilitar cajas que la gente meta directamente el libro y no tenga que recibirlos un funcionario sería súper bueno además tratamos de que los menores de edad solo puedan ir en compañía de un adulto además no hay uso de espacios comunes toda la gente dice ¿cuándo vamos a volver a llenar las bibliotecas? la fase 1 no es para eso la fase 1 solamente pensando en el préstamo en el préstamo de material por otro lado no se pueden realizar reuniones presenciales en esta fase y muchos nos preguntan ¿qué hacemos con el uso de los computadores? en esta fase tampoco tenemos contemplado ese uso es empezar recién en la recepción del préstamo y la entrega de libros es muy importante por ahí nos decían ¿qué pasa con los servicios higiénicos? nosotros en la primera fase no tenemos contemplado el uso de servicios higiénicos por parte del público porque si se fijan como está pensado el modelo es para una transacción que es muy rápida es una solicitud de información o sea una solicitud de material o una entrega de material porque también entendemos que en esta fase los niveles de contagio pueden ser más altos y además una de las cosas que queremos incorporar es que quienes puedan visitar la biblioteca completen un formulario que tiene que ver con su condición de salud y también con sus datos a veces uno dice ¿por qué? somos súper metichas queremos saberlo todo para los extranjeros somos muy curiosos y no es eso es que una de las cosas que es indispensable y que ha dado muy buenos resultados es la trazabilidad porque nosotros no podemos saber si alguien algún alguno de nuestros usuarios es asintomático y si bien tomamos todas las medidas de precaución si se llega a generar un foco tenemos medidas de cómo trazar a quienes estuvieron en contacto lo ideal es que no pase y mantener siempre el alcohol que la disposición y la señal ética y la solicitud de que se use además solamente el espacio público y de la colección donde estén los libros es para los funcionarios no para los usuarios se me pegó aquí ahora sí en la fase 2 ahí recién empezamos el proceso gradual con salas y estanterías abiertas pero ¿cómo lo hacemos? trabajando con citas previas y respetando el afero del lugar físico en esta etapa nosotros tenemos algunas medidas mantenemos mucho de los cuidados pero en esta etapa recién contemplamos por ejemplo la inscripción de socios nuevos contemplamos además acceso a la estantería pero con una cita previa por ejemplo les cuento cómo están funcionando la primera experiencia que tenemos como servicio ha sido con los museos de la red pública y por ejemplo el castillo de niebla está abriendo solamente algunas horas y la gente se inscribe previamente entonces nosotros tenemos el tiempo de sanitizar antes de que llegue la gente y después de que se va el usuario entonces las bibliotecas vamos a tener que empezar a operar de una forma similar porque también sabemos que la alta rotación dentro de los espacios propicia de que el virus se instale en la superficie y podamos generar contagios por otro por otro lado el tiempo máximo de permanencia que tenemos contemplado en esta etapa es de una hora por usuario que el usuario no pasa de una hora dentro de la sala de lectura no se autorizan todavía ni exposiciones ni eventos masivos dentro del recinto y una de las cosas que que tenemos como contemplada es que además contar con o cajitas o canastos para que quienes consulten material bibliográfico no lo devuelvan directamente a la estantería sino pueda ser ubicado en estos canastos y de ahí el personal con las condiciones adecuadas aislarlo antes de pasarlo nuevamente a uso público es importante que se respeten todas las normas de sanidad y además de eso el respeto a la señalética es súper importante que esté todo en lo posible señalizado la fase 3 que hoy en día seguimos todavía en la etapa 4 de preparación empezamos a prepararnos para la apertura definitiva empezamos a ver que inscripciones a talleres actividades y actividades podemos programar con nuestros públicos mantenemos la renovación virtual y telefónica y añadimos algo que no se nombró antes que son los servicios de impresión o de uso de fotocopiadoras siempre siendo manipulados por funcionarios de la unidad nunca por el público porque así aseguramos que una sola persona va a estar en contacto directo con la maquinaria por otro lado tenemos en la fase 4 la inscripción de las actividades que se programan mantenemos todavía la cuarentena de los libros en 14 días y además cada vez que se utilizan las maquinarias sea fotocopiadoras o similares tenemos que procurar hacer los procesos de sanitización respectivos podemos planificar actividades de extensión pero estas se van a realizar en fase 4 además podemos ya empezar a hacer difusión de actividades y si por ese motivo haces algo tiene que ser actividades en espacios abiertos tiendas en un porta que la sala de la biblioteca sea súper grande al estar entre cuatro paredes no circula aire de la misma forma que en el exterior por tanto igual lo consideramos como un espacio cerrado y la fase 4 que yo creo que es la que estamos todos esperando con ansiedad es ya la apertura de los servicios como tal pero esto es con algunas salvedades seguimos siempre traten de propiciar los canales electrónicos o remotos para la renovación de material bibliográfico seguimos manteniendo la cuarentena de los libros pero ya podemos empezar a realizar actividades de extensión y fomento la idea es siempre previa inscripción respetando el aforo de cada uno de los espacios siempre con listado de participantes cosa de poder hacer también siempre poder mantener el rastro en caso de que surja alguna eventualidad se debe chequear siempre esto es en todas las fases que el público o quien asista no presente síntomas es importante poder contar con un termómetro digital a la hora de recibir público en nuestro espacio y además en esta etapa ya empezamos el uso del computador para quienes tienen o son bibliotecas públicas de Chile tenemos el programa biblioredes y el programa biblioredes es una de las cosas que hemos tenido de repente que restringir abrir pero no debía estar operativo en este minuto el uso masivo de los computadores porque no todos tenemos la capacidad técnica en este minuto ni de funcionarios de estar desinfectando el equipamiento tras cada uso es importante que cuando abramos este espacio consideremos un distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre cada uno de los que ocupan los computadores por otro lado antes de realizar una actividad de capacitación o el uso de alguna de las sal es desinfectar y pos la actividad volver a desinfectar y vamos a disminuir obviamente la cantidad de alumnos que podemos capacitar en cada instancia esto es rebajarlos al menos al 50% en las salas de estudio si no son muy amplias procurar que sean de uso individual y sobre todo es el yo creo que todos ya lo tenemos un poco entrevistado que es la desinfección la distancia social es lo que puede prevenir realmente el contagio y es lo que nos va a permitir también que el día de mañana podamos abrir nuestros espacios y como dicen ahí los usuarios llegará el día en que podamos volver todos juntos a nuestras bibliotecas un alcance en cuanto a los plazos nosotros no establecemos plazos en fecha sino los establecemos en 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 periodos o sea desde que pasamos iniciamos la fase 0 contemplamos 15 días para la implementación y poder tener todo lo necesario para iniciar la fase 1 del plan y por cada una de estas fases contemplamos aproximadamente 30 días de duración 30 días en fase 1 30 días en fase 2 y teniendo en claro algo súper importante que en cualquier momento la condición puede variar y tenemos que estar muy a disposición de que si una comuna a un sector retrocede en nivel sanitario también vamos a tener que retroceder en medidas porque nosotros por eso es que va muy ligado nuestro plan al plan paso a paso que es de las entidades gubernamentales porque a la larga esto mismo es lo que nos va a dar la alerta de cuando podemos avanzar o cuando debemos mantener una etapa o cuando debemos retroceder en ella pero en lo principal nosotros agradecemos el esfuerzo que están haciendo las bibliotecas públicas porque muchas de ellas han seguido pese a todas las limitaciones imprimiendo guías por ejemplo en el caso de los colegios han seguido prestando servicios a la comunidad pero es muy importante velar por el cuidado sobre todo de quienes dan vida a las bibliotecas tanto los funcionarios de ellas como los usuarios y es la única forma que el día de mañana podamos llegar realmente a gozar de nuestros espacios como estábamos acostumbrados a hacerlos privilegien siempre los canales electrónicos para tranquilidad de todos quienes dependen del sistema nacional de bibliotecas públicas los libros fueron renovados automáticamente al 3 de noviembre si vemos que la condición país se mantiene en alerta o muy compleja esto se va a volver a prolongar automáticamente porque aquí nosotros lo que más queremos es que lleguemos con todo nuestro usuario al fin de esta pandemia entonces en ese aspecto el protocolo va a estar a disposición de todos es un protocolo que a lo mejor en algunas fases van a ver que es un tanto no sé por ejemplo si no es si no es mayores de 14 años tiene que ir con un adulto pero el documento está sabemos que hay lugares donde va a ser más complejo la aplicación al pie de la letra sabemos que en otros están haciendo aún más medidas de las que vemos nosotros tipificados como básica pero una de las cosas que está es que va a quedar a disposición y en ese aspecto cuenten absolutamente quienes dependen del sistema nacional de bibliotecas públicas con el equipo de coordinadores de bibliotecas públicas a lo largo del territorio y con las direcciones regionales también nuestro trabajo es mediar a veces entre los sostenedores o entre los municipios y el que hacer en la biblioteca entonces en ese aspecto nosotros vamos a ser súper enfáticos y siempre vamos a estar en pro y a favor de que podamos generar estos mecanismos de cuidado comentarles por favor que nos ha pasado no saniticen los libros con alcohol no saniticen con amonio cuaternario la mejor forma si no tenemos estas maquinarias UV o algunos otros mecanismos técnicos es nada más que la conservación en espacios en su cajita cerrado rotulada la fecha y esa cajita la abrimos dos semanas después y con eso nos aseguramos automáticamente que ese libro no va a ser un vector entonces en ese aspecto esa es como la mayor de las señales que queremos dar y sabemos que hay bibliotecas que están súper preocupadas porque han bajado sus préstamos han bajado su capacitación pero nosotros entendemos que esto no es una maratón por llegar al final de la pandemia lo que queremos nosotros es que el día que abramos lo abramos con seguridad para nuestros funcionarios y para los usuarios los servicios bibliotecarios se mantienen gracias al trabajo de todos ustedes y en ese aspecto lo importante es que lleguemos al final de esta pandemia todos las cajas por ahí se pueden hacer se pueden poner todos los libros del día la idea si alguno de ustedes puede generar una cajita así tipo buzón en su biblioteca le puede poner esa cajita en la fecha del día y todos esos libros que recibe la persona si alguien los va a manipular sea solamente con material de agilización sea con mates sea con mascarilla y si por ese motivo alguien toca un libro y dice no se preocupen no es radioactivo pero sí a lavarse las manos al tiro de vuelta porque aquí una de las principales medidas es el higiene es el lavado de manos y es algo que sí está al alcance de todos nosotros quedamos atentos yo les agradezco esta instancia Gabriel yo sé les manda muchos cariños a quienes son parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas hemos estado en contacto gran parte del día y es feroz desafío reemplazar al Gabo en una charla porque todos lo conocemos pero todos sus cariños con ustedes y muchísimas gracias al Colegio de Bibliotecarios por preocuparse de hitos tan importantes como esto a la hora de reabrir nuestros espacios culturales muchas gracias querida Silvia muy buena la presentación agradezco además porque como tú bien dices esta es una una presentación previa porque oficialmente cierto ustedes van a lanzar aunque ya está disponible pero hacen el lanzamiento de su protocolo el 23 de septiembre aprovecho de contarles para que estemos atentos a ver este lanzamiento oficial bueno hemos tenido muchos participantes rondando casi en los 300 les agradezco a todos y dado el tiempo yo les voy a pasar una pregunta a cada uno de los exponentes yo tenía esta para ti Silvia pero tú la fuiste contestando en la medida en que ibas contándonos que muchos preguntaban por el tiempo de duración de cada fase cierto pero ahí tú fuiste contándonos de forma bastante clara de que se trata ahora le voy a pasar una pregunta Antonieta que también la han hecho bastante que tiene que ver con el aislamiento del material por 14 días y de inmediato le paso la pregunta a José Luis y que dice relación si me dan unos segundos porque no las alcancé a notar hay muchos comentarios para José Luis si sabe si la esterilización de ambientes en bibliotecas de ambientes en bibliotecas por radiación ultravioleta que nos comente sobre eso así que les parece empezamos con Antonieta José Luis y terminamos ya con Silvia bien gracias estaban preguntando acerca de la duración del virus cierto sobre el aislamiento y el virus se supone que estudios del instituto de ciencias biomédicas de la universidad de Chile ha establecido 4 a 5 días en el soporte de papel pero tenemos que considerar que los libros no tienen sobre todo las tapas no tienen una composición 100% solo papel eso por un lado y entonces se ha establecido como criterio general aproximadamente 8 días por temas de seguridad se ha llegado un consenso en la literatura del tratamiento cuando no hay posibilidades de tener mecanismo de higienización o de sanitización tecnológico recurrir a la sanitización natural con un espacio de tiempo de 14 días en un espacio aislado y segmentado como decía Silvia por día es decir las devoluciones diarias ir monitoreándolas e ir retornando cada 14 días los que ya cumplen su periodo entre comillas de cuarentena no sé si eso explica un poquito la pregunta de todas maneras en la presentación hay literatura respecto especialmente en el tema del tratamiento del material bibliográfico en esta época en esta situación de pandemia y la manipulación de los mismos eso Sí, gracias Antonieta bueno, varios comentaron ahí también desde su propia experiencia ¿cierto? José Luis ahora te paso la pregunta para ti Sí, muchas gracias Sí, efectivamente la luz ultravioleta puede ser usada en realidad en cualquier espacio porque si recordamos que la luz ultravioleta se usa en en lugares de salud como en quirófanos sí puede ser este utilizada para este tema de en realidad cualquier espacio no es tan no es tan común ahorita lo que está siendo más común para otros espacios es el tema de nebulización de nebulización con cloruro de sodio pero sí se aplica por supuesto es lo que se ha aplicado desde hace muchos años para desinfección en hospitales muchas gracias José Luis y ahora ya para cerrar bueno a Silvia yo sé que ella ya nos comentó el tema de las fases no sé si quisiera ahondar más si ustedes han considerado los tiempos de duración sabemos que en muchos de los casos va a depender de las zonas geográficas en las que estemos pero si ustedes han revisado más o menos los tiempos aproximados en los que dura cada una de las fases o su implementación si nos puedes comentar sobre esto Silvia si lo hemos conversado y nosotros tenemos súper claro que la apertura total no va a ser antes de diciembre eso es como lo primero dado a los plazos de las fases tenemos la primera biblioteca bueno tenemos muchas en fase 0 pero la que va a pasar a fase 1 próximamente de las bibliotecas del servicio es la biblioteca regional de Aysén va a ser la primera en retomar la atención de público dentro de las próximas semanas y tiene que ver obviamente con el desconfinamiento que hay en la territorialidad luego de eso vienen las demás a medida que los territorios vayan saliendo de las medidas restrictivas entonces por eso es que tenemos súper claro que es muy difícil que tengamos una apertura total de servicios total estoy hablando así como era antes de la pandemia antes de finales de año sí ya vamos a empezar en muchos espacios con la atención pero como con aforos limitados con vía previa inscripción y con servicios restringidos eso es como lo esencial y contemplar que la fase 0 de preparación nosotros devaluamos 15 días pero en las demás etapas estamos al menos trabajando con plazos de un mes dependiendo siempre de cómo siga la situación sanitaria del territorio muchas gracias Silvia bueno aprovecho de comentarles que las presentaciones este conversatorio quedó grabado les vamos a enviar el enlace los vamos a dejar públicos también para que ustedes puedan acceder tanto al conversatorio como a las presentaciones de los ponentes bueno no queda nada más que agradecer por habernos acompañado durante este rato y bueno y además el levantamiento de todas estas buenas prácticas cierto porque yo miraba el chat y muchas personas fueron colaborando en función de la experiencia que van teniendo en sus distintas unidades de información ya sea desde el tratamiento del material las colecciones a la puesta en servicio de estos nuevos modelos de servicio cierto con los que tenemos que ir ajustándonos con esta nueva realidad así que nada yo agradezco mucho a María Antonieta a José Luis y a Silvia por su exposición la preparación de esta y quedamos atentos a todas sus consultas ustedes saben dónde encontrarnos así que les mando un abrazo espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias buena tarde gracias saludos muy buena tarde adiós gracias saludos a Guanajuato muchas gracias profesor Ignacio muchas gracias a todos gracias muchas gracias muy buena presentación felicidades gracias gracias a todos gracias gracias excelente presentación gracias por la asistencia gracias muy interesante todo gracias muchas gracias desde San Ignacio región de Ñuble excelente presentación de México desde Chile cuarta región gracias desde Chile toda región del Vío Vío también desde Purísima región Guanajuato México saludos a México Marco Antonio de Cuernavaca Santiago de Chile saludos a todos que estén bien muchas gracias desde Ovalle Chile desde Chile los ríos Ovalle gracias desde Caipú Chile gracias desde Irapuato Guanajuato México Ovalle ¿cuántas regiones? desde Ecuador gracias saludos a Ecuador gracias saludos a Ecuador y Valle del Cauca Colombia internacional gracias desde Cornavaca Morelos México gracias gracias y ellos están trabajando de igual que gracias desde Abasolo Guanajuato México gracias gracias desde Guanajuato desde el sistema de la entre gracias desde Salmanca Guanajuato con Marcela adiós Santiago de Chile muchas gracias gracias adiós ¿te viste? sí que rato ¿qué dijiste? a ver ¿cómo salió tu pedido? no si era con vos pues era con audio si ya no queda grabado todavía está grabando buenas tardes saludos desde Celaya México y una pregunta ¿nos harán llegar esta presentación? así es dejaremos las presentaciones y el conversatorio disponibles para todos los que quieran acceder muchísimas gracias bendiciones de nada igualmente gracias gracias a todos acá desde Maipú Chile gracias gracias gracias